Música 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 PIS DE SHIT Música 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 El graba con che tu padre Música Música No hagas rufe, sabes que cuando te te no me se va Estoy viendo la tele Estoy más turbada Por favor, ¿podrían arreglar mi cara? No Quiero una fresca puntiagula sin mis cachetes Un super verde en el acto Que buena madraca, güey Oye, yo ¿Dónde está? Son las seis y cuarto ¿Y acaso lo que te conté ahora? Mira, caco se las re con che tu madre Música Oigan, ¿qué pasa? ¿Por qué no me la chupan? El dos, el sas, el tres y el nin, el dos Y no se ve que pierdan cero Uaaaaaah Sash Ven conmigo a Madrid Tengo una buena Cerveza grisa AAAAAA 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 Quiero que me lasten Nunca hacen las cosas NO UUUUUU Déjame aclarar esto ¿Fornicabas con las tetas? SI AAAAAA Hey Timmy BRO ¿Qué? Aweonao Tenemos que salir a sexo men Olvídalo Voy a violar a Chester ¿Qué? ¿Te gusta? AAAAAA SOMOS AAAAAA 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 AAAAA Es un show sobre tener sexo Tomar una cerveza y sal Además yo tengo tres testículos AAAAA Su bella voz Conmovido generaciones Llenará su corazón de alegría manipula AAAAAA GAMINO M gray niños YU Y Oye diki ¿Por qué no ves tus programas con esto? Este casco de pir ¡ construcción! ¡Déptenla! ¡Mete en vivo! ¡Dámelo! ¡Ah! ¡El canal de juegos! ¡No! ¡Perdió su última vida! ¡Su presión permanente! ¡Más! ¡Más!